Rosa Arizaga, doctora en educación y docente de la Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bienvenida. ¿Qué tal doctora? Bienvenida. Buenos días. Buenos días a Yuli Pinedo, Manuel de Jarano, por el agradecimiento profundo por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes la preocupación que tiene la universidad por la formación inicial de nuestros profesionales en educación que casualmente lleva la mención de educación primaria e interculturalidad. Es el título con el que egresan nuestros estudiantes. Esto es de la Facultad de Educación. De Educación. Ya, Educación Intercultural. Sí. Ajá. El título, la mención es Educación Primaria e Interculturalidad. Ese es el título que van a, que ostentan nuestras egresadas de la Facultad. Definamos el término de intercultural. Bien. Nosotros entendemos por interculturalidad el aprender a convivir entre todas las culturas sin poder discriminar, sin tener que discriminar unos al otro. Y por lo tal, entendemos que es urgente en el país. Estamos viviendo en un país que lamentablemente tiene un alto índice de discriminación. Y que, pues, en Lima, que es donde nos toca actuar, en la universidad, donde formamos a nuestros profesionales para que se desempeñen, la mayoría lo hace en Lima. Lima ha pasado por grandes migraciones, fundamentalmente la del año 60 y 80 y la que se está viviendo actualmente, producto de los problemas, inclusive ambientales, de la inclemencia, de la postergación que tienen las poblaciones rurales. Por ello, migran. Y nos encontramos en Lima, que estamos formando prácticamente en esta nueva configuración al nuevo limeño. Y es difícil poder hablar el mismo idioma cuando nosotros encontramos 48 idiomas en nuestro país, cuando encontramos 48 culturas que cada una es valiosa por sí misma, en sí misma, pero que no necesariamente coincide con otras. Y no hemos aprendido, de repente, a aceptar, a respetar la forma de sentir, de pensar, de saborear a cada una de las culturas. Y procedemos de una manera discriminatoria. Pensamos que lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros entendemos, los valores que tenemos, son los únicos que son la unidad de medida de la verdad. Es decir, no hemos aprendido a ponernos en el lugar del otro porque no conocemos las particularidades de esas culturas que tiene nuestro país. De pronto, hay culturas, las que predominan, entre comillas, porque tienen mayores medios de comunicación. O mayor cantidad de personas. Sí, son las que de alguna manera absorben a las culturas que no tienen las mismas oportunidades. Porque, a ver, quechua hablantes, aimar hablantes, tienen que ir a colegios en donde, dice usted bien, no hay profesores de pronto especializados que hablen su propia lengua. Y entonces ellos tienen que adaptarse. Esos niños crecen y ya de pronto van perdiendo lo que sabían de su madre, de sus abuelos. Y a sus hijos, de estos alumnos, ya se olvidan totalmente de lo que es el aimara o el quechua. Es que se dejan también influenciar por el medio en donde se rodean, ¿no? Es cierto, totalmente cierto. Y además llega un momento que hasta sienten vergüenza porque la cultura mayoritaria aplasta. Y ese es un problema mundial, no es solo en el Perú, pero en el Perú tenemos una particularidad grande de la cantidad de idiomas que tenemos y de culturas, ¿no? Pero la interculturalidad también implica para nosotros poder mirarse a los ojos. No mirar para abajo ni mirar para arriba. Y no solamente dentro del país, sino también tenemos otro problema que tiene que ver con la interculturalidad, de mirar para arriba al extranjero. Eso es. Y es un problema que nos trae, que nos arrastra. Cuando un compatriota nuestro cambia la I por la E, nos burlamos. Pero cuando lo hace, por decir cualquier extranjero, nosotros nos parece muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, doctora, porque sí es cierto. ¿Cómo nosotros tomamos, y es cierto, a un extranjero cuando viene y mastica el español? Así es. No nos burlamos, al contrario, o sea, decimos, al menos se está aprendiendo el español. Pero cuando un aymara, un quechua hablante, una persona de la selva quiere hablar su español y lo hace como es normal, no es su lengua, lo hace de una forma no correcta, ¿cómo nos burlamos? O sea, ya es diferente el trato. Claro, y eso es peligroso porque implica una devaloración de mi autoconcepto, que soy menos que el otro. Y no nos ayuda a salir adelante, a emprender, a desarrollar, salvo que superemos, pues, este espacio, ¿no?, esta manera de pensar. En la universidad estamos muy preocupados por formar al nuevo profesor, al profesor que se va a tener que enfrentar con un aula mixta, con una mixtura tremenda, tremenda, ¿no? Sí, una mixtura tremenda, ¿no? Y tiene que estar preparado y a la altura. Por eso, en la currícula que desarrollamos en la universidad hay aproximadamente siete u ocho cursos que tienen que ver directamente con ello. Cultura andina, cultura amazónica, talleres vivenciales, la reflexión de la lengua. Tenemos cursos que se dedican exclusivamente a la reflexión de la estructura gramatical de los distintos idiomas, fundamentalmente quechua y mara y las lenguas amazónicas. Porque no es un aprendizaje que queda solamente en el papel, sino que permite entender al otro. Entender al otro por qué habla de esta manera o por qué habla de la otra. ¿Y qué quiere decir? Definitivamente, entender la cultura en sí no se va a dar solo en un curso. Eso es vivencial, los chicos tienen que ir. Y hacen viajes de estudio, también acá en Lima, en Cantagayo, han hecho sus prácticas preprofesionales, han hecho labor social. Hacen viajes de intercambio. Sí, acá en Cantagayo, donde se encuentra la cultura, un asentamiento de cultura chipiba. Y los chicos han podido valorar la producción, la producción que han desarrollado estos compatriotas nuestros migrantes. Y le hemos dado espacios en la universidad para que muestren esa producción cultural y a partir de la producción cultural puedan valorar también. Josefina Estes Niña. Hola, Josefina. Quería saber con respecto a este importante alcance, ¿no? Saludar sobre toda esta iniciativa que se está desarrollando. No solamente en nuestras provincias, sino que también se pueda llevar a nuestra capital, considerando que nuestra cultura es bastante rica. Este es un proceso de inclusión que debemos de resaltar, conocer un poco más allá nuestros idiomas de Quechua, Aymara y sobre, como decía la especialista de las comunidades de la selva, ¿no? Que muy poco se conoce. Yo creo que debería enriquecerse un poco más en nuestra capital, en nuestros centros educativos y quizás a través de cuentos o otras alternativas didácticas en donde se puede llegar desde la juventud para trascender un poco más en nuestra historia. Gracias. Muy bien. Gracias, Edito. Sí, me encantó la reflexión y la pregunta que he hecho. Sí, es parte de la práctica que desarrollan nuestras estudiantes, nuestros estudiantes en general, porque poder trabajar la interculturalidad ya desde la práctica implica que un docente está preparado creativamente, inclusive, para poder aprovechar la riqueza que tiene el país. Si yo tengo un aula con padres que son de distintas culturas, pues una de las estrategias debería ser convocarlos al aula para aprovechar sus saberes ancestrales y que los chicos puedan aprender a valorar lo rico que hay en las distintas partes de nuestro territorio nacional. Pienso que el tema es un tema bastante complejo, pero que el Ministerio de Educación se está comprometiendo también con el enfoque de interculturalidad y no solamente el enfoque de interculturalidad, sino no podría darse el enfoque de interculturalidad sin básicamente el enfoque de inclusión que implica no solamente la atención a los niños con necesidades educativas especiales, sino también aquellos que por postergación económica no tienen acceso a la educación. Y de otro lado, el enfoque de derechos, que es un enfoque consustancial al ser humano. Asimismo, el enfoque orientado al bien común. Estos cuatro enfoques son transversales en sí para poder plasmar la conciencia de la interculturalidad en el nuevo maestro peruano y en la ciudadanía en general. Ahora, no solamente hablamos de Lima y los nuevos limeños, que Lima está poblada en su gran parte, casi más del 90% por provincianos. Hablemos de las capitales de provincias que también son pobladas por la gente que está en los caseríos, en los alrededores, y buscando una oportunidad. Y que estos sí, algunos de ellos vienen en busca de una oportunidad y quizás pensando que están dentro de la ciudad, tratan de mantener su lenguaje, su lengua materna. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, que hay muchas etnias que manejan su propio lenguaje. Así es, yo li totalmente de acuerdo. Cuando yo me refería al nuevo limeño, no estoy excluyendo al migrante, estoy diciendo que el migrante es el nuevo limeño. Entonces, yo pienso que falta tomar conciencia de eso para querer también al lima de la misma manera que quiero a mi tierra y poder aprender a convivir en equipo. Y me parece, para finalizar, que usted como profesora en la Universidad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Así es, así se llama la universidad. Le va a decir a sus alumnos que en Radio Nacional, sí, que somos consecuentes con lo que pregonamos y los que significa la interculturalidad. Tenemos dos noticieros, uno en Aymara y otro en Quechua, a las 5 y 5 y 30, con Quechua hablantes y Aymara hablantes que difunden todo lo que significa la información. Y además nosotros tenemos dentro de la programación de Estación 103 a Marisol Mena que siempre nos apoya con la traducción en Aymara. Hoy no vino porque es feriado, bueno, le tocó estar con... Todos los programas están así. Claro que sí. Yo quiero terminar agradeciendo nuevamente esta invitación y diciéndoles que la preocupación de la universidad, el perfil que queremos nosotros que entrañe en el estudiante egresado y para el cual trabajamos, es que ninguno es mejor ni peor que el otro. Simplemente somos diferentes. Eso es para nosotros el objetivo más importante de poder lograr en cada uno de nosotros y poder trabajar los valores transversales que tenemos de respeto, de tolerancia, entendido como la no intolerancia. Y para terminar, si quisieras invitarlos también a visitar la página web de la universidad, donde podrán encontrar mayor información y estamos pues para servirlos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Y nuevamente feliz día por el Día del Trabajador, para todos los peruanos y en particular para ustedes que lo están haciendo hoy día. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. La doctora Rosa Arizaga Arizola, doctora de Educación y Educación y Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades.